La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Bienvenidos esta noche una vez más con vosotros. Hoy tenemos un nuevo secreto de belleza. Con lo que a mí me gustan los secretos. Entonces, ¿un secreto? ¿Por qué? Porque todo el mundo no lo sabe. Entonces, ese secreto dice, No es bueno esperar que las cosas vengan del cielo. No es bueno que otro haga por mí lo que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Repito. Es un aforismo del libro de Miguel Oscar Menaza. No es bueno esperar que las cosas vengan del cielo. No es bueno que otro haga por mí lo que ni siquiera yo soy capaz de hacer. Cada uno entienda. No, Elena nos va a explicar un poquitín. Bueno, yo que estaba esperando que ustedes se hagan por mí lo que yo no soy capaz de hacer, me acaba de decir Clemence que no se puede vivir esperando. Que basta ya que cuando uno se da cuenta de que hay algún paso que tiene que dar, no tiene que esperar la autorización, porque la autorización es dar ese paso. Por eso, aunque nuestra vida sea una vida social, como la vida sexual está implicando todo el tiempo a otras personas, tenemos que animarnos a hacer esas cosas que están en nuestro deseo, porque solo después sabremos a dónde nos van a llegar. Por tanto, los miedos, los temores o eso de responsabilizar a tu pareja o a la otra persona de tu goce, de tu satisfacción, de que sea el que inicie los encuentros, del que dé el primer paso. Muchas veces uno... Que el que sabe o que no sabe. Sí, tú que sabes, tú que eres más lanzado, más lanzada. No, yo pensaba en eso del hombre en la cama, que es así como que... Que lleva la iniciativa. No solamente la iniciativa, sino que sabe cómo tratar a una mujer, que sabe... Bueno. No, no, que sabe besarla, que sabe... Todas las mujeres no son iguales. Exacto. Bueno, ya de principio es cierto. Y que además hay que a veces la mujer, ¿no?, que se refugia en esa torpeza que puede tener su partener, diciendo no sabe, entonces yo no he gozado por culpa suya. Bueno. Por su torpeza o por... Que no, que hay que echarle una mano, hay que hablar y decirle por aquí, por allí. Sí, sabe que me gusta fulanita, porque fulanita tiene unas tetas. Ay, es que sus tetas... Hay que ponerlo fuera de sí, porque, claro, también ellos tienen miedo frente a nosotras. También ellos, de alguna manera, sienten que si despliegan su fantasía o sus deseos, o si reconocen que vienen calientes desde la calle porque han visto a otra chica que les gustaba, u otro chico, si ellos reconocen eso, se asustan de que su pareja les pueda rechazar. Que lo que nos pasa a nosotras, a ellos también les pasan cosas. Por tanto, tenemos que ayudarles. Decirle, querido, que me voy a olvidar de todo luego. Juguemos, dejémonos llevar, no tengas miedo. Mira, yo no soy yo, yo soy la otra. Imagínate que soy la otra. ¿Tú qué me harías? No, Elena, Elena. Te van a escribir a ti. Me voy a parar celosa. Entonces, yo veía, claro, que no se puede esperar que el otro... Es que tú eres la serie, Clemence. No se puede esperar que el otro resuelva mis problemas sexuales. Yo tengo que hacer frente, digo, mis problemas, mis inhibiciones, porque muchas veces son solamente inhibiciones sexuales. Digo que uno tiene que pedir ayuda, no tanto al psicoanalista, sino directamente a su partener. Pues claro. Bueno, miren, yo les recomiendo que a veces se lea en la cama. Se lea, que uno elija un buen libro, un buen título, un poco de sugerencia, porque a veces lo que uno no puede decir directamente, pues uno se pone a leer en voz alta. Mira, querida, mira, querido. Empiezas a leer una novela un poco erótica o sensual, algún artículo así interesante. ¿Para qué? Pues para poder poner en palabras algo que tú no dices directamente, pero le estás diciendo, y que os puede ayudar a conectar un poquito, a saber por qué ella no se atreve a decirte eso, que a ti te ayudaría a relacionarte. Claro, utilizar los libros. O los vídeos, Clemence, porque también a veces con imágenes, con películas, con las acciones de otros, pues uno no solo se excita, sino que también le puede mostrar a la pareja, pues mira, a mí me gusta eso, o a mí me gusta cuando está presente otra mujer, o cuando yo fantaseo con otra mujer o con otro hombre. Que de alguna manera es como la vida misma. Cuando las parejas se cierran y ahora solo salen entre ellas y eliminan de alguna manera otras amistades u otras relaciones, pues poco a poco pasa el tiempo y te vas aburriendo, porque acabas hablando solamente de lo cotidiano. Y bueno, pues en la rutina mata el deseo de alguna manera. Por eso tenemos que ayudarnos los unos o los otros, pues ayudarnos de otras personas, de otras herramientas. Entonces eso sería como aprender también a hacer el amor, ¿no? Que no es una cosa que está dada, que uno sabe cómo se hace. Porque pensaba, claro, aprender a hacer el amor es si pensamos que cada ser humano es bisexual, es decir, que tiene deseos, aunque no lo practique directamente, bisexuales, con hombres, con mujeres, poder satisfacer todos esos, digamos, poros de la piel que están abiertos en todas direcciones. Y aprender, ¿no? Como tú decías, de ir a los libros, a los vídeos, utilizar herramientas para aprender a gozar. Si pensamos que todo el cuerpo entero es una zona erógena, pues a descubrirlo. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. La escritura o el arte, que también forman parte del despliegue de la sexualidad de las personas. Cuando aquí a veces estamos hablando del goce o de la vida en pareja, bueno, es que entendemos que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero también tienen que formar los otros despliegues de la creación de lo que somos posible las personas. Pero hay que decir que, de alguna manera, a lo largo de la historia de la humanidad, la ciencia, el despliegue del pensamiento científico, pues, lógicamente, ha ido evolucionando, nos ha ido mostrando los avances sobre el conocimiento de cómo somos las personas, de cómo es nuestro cuerpo, de cómo funciona, de cómo son esas respuestas que nos permiten interrelacionarnos. Pero que el campo de la sexualidad ha estado muy censurado, muy influenciado por ciertos pensamientos filosóficos, religiosos, en distintas épocas. Y eso también ha detenido, de alguna manera, ciertas teorías científicas. Por ejemplo, eso que has dicho antes de la bisexualidad, que es algo común a los seres humanos, a hombres y a mujeres, en el sentido de que tanto los hombres como las mujeres nos generan deseos, nos generan relaciones amorosas, porque esas relaciones amorosas son las que permiten las relaciones. Y además ahora los jóvenes, que me parece que lo viven mejor, es decir, que tienen chico, chica, tienen amistades con los dos, es decir, con los dos pueden hablar, que no hay una marca, que eso solamente lo digo una chica, sino que ya pueden, tienen la palabra más abierta, entonces también quiere decir que los deseos son iguales. Claro, pero que siga habiendo libros o siga habiendo teorías que luchan contra esa posibilidad humana de la bisexualidad o de desplegar ese abanico de relaciones o que uno no se tenga que identificar exclusivamente con el hecho de que me gustan los hombres o me gusta este hombre o me gusta esta mujer, sino que, por ejemplo, el psicoanálisis habla de una sexualidad amplia que tiene que ver con la palabra, con el lenguaje, y eso, conocer estas cosas, y por eso estamos nosotras también compartiendo las noches con ustedes, comprender eso, conocer esas teorías, les va a hacer, pues, también relativizar, conocer, comprender mejor nuestros comportamientos, el de cada uno y el de las parejas, y por tanto, desculpabilizar, porque a veces que uno se siente como culpable si desea ese hombre y eso está prohibido por mi pensamiento moral, si tener una amiga y sentirme excitada por mi amiga, eso me puede generar mucha preocupación. Claro, según planteamos aquí, no es que cada vez que yo sienta un deseo vaya y lo realice, pero, por lo menos, ya mi reacción no va a ser de rechazo. Y eso es un grado de salud, que yo soporte en mí y en otras personas los afectos que me puedan generar otras personas, pues me sirve para hablarlo. Y dices, mira cómo me calentó. Claro, claro. Con su minifanda. Como nosotras, ¿no? Que podemos hacer un programa de radio. Que nos calentamos con ustedes, pero haciendo radio, pero hablando de sexualidad, pero realizando un trabajo sin que nos horroricemos o que nos tengamos que detener en el programa irnos a hacernos una paja. No. Aceptando que la excitación interviene en todas las relaciones humanas. Aceptando que justamente cuando algo te está gustando más, estás en el programa, pues interesada por lo que hablas, pues ahí hay sexualidad también. Y eso no tiene que detenerte en el encuentro con los otros. No nos tienes que volver tímida y decir, mira, lo que nos pasa frente a los oyentes. Porque a veces la intensidad de los encuentros, a veces uno se asusta frente a la intensidad de los encuentros. Echa para atrás, ¿no? Que no mantiene relaciones, digo, las relaciones de conversaciones con algunas personas por la excitación que les produce. Incluso con tareas. Con tareas que excitan ciertas tareas y entonces no va repitiéndolas. ¿Y cuando uno se excita, ¿qué tiene que hacer? ¿Acostarse con la otra persona? Entonces, el número de teléfono es el 915596436. ¿Y qué hago, qué hago? De la consulta. Para venir a hablar. Para venir a consultar. Digo, porque eso a veces es una forma de angustia que produce, ¿no? Que produce angustia frente a un acto que uno fantaseará, vete a saber qué, que le impide vivirlo. Vivirlo. Entonces, se asusta por lo que le provoca y hace marcha atrás. Bueno, la marcha atrás ya es otra cosa que hablaremos otro día también, que es bastante interesante esa temática al respecto de una práctica que muchos todavía llevan a cabo como un falso método anticonceptivo. Pero yo quería decir en ese sentido, en ese sentido, y no te rías, Clemón. Pero la marcha atrás y lo asociaste con él. Claro, total. Pero en el sentido que las inhibiciones que uno tiene sobre las frases, sobre sus respuestas sexuales con otras personas, sus emociones, también muestra que de alguna manera hay una energía detenida en ellos. Es decir, que hay muchas personas, hombres y mujeres, que no están desplegando la vida que podrían llevar a cabo porque hay una represión sobre su energía. Es decir, que usted está en su casa pasando horas y horas y horas matando el tiempo cuando podría estar haciendo seguramente un montón de cuestiones que a usted le gustaría muchísimo pero que ahora no puede ni pensar porque tiene una parte de usted reprimida, una parte negada. Apagada. Bueno, por eso que nosotros nosotras abrimos un taller de sexualidad todos los sábados por la mañana empieza en septiembre cinco euros la entrada, plazas limitadas. Cinco euros. Cinco euros para que todo el mundo tenga acceso. Pero miles de personas. ¿Qué? Miles de personas. Veremos, veremos. Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto com y le daremos toda la información para poder acudir. ¿Pero hay un contrato para toda la vida o algo así? No. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Cinco euros por sábado. Eso está chupado. Veremos. Bueno, ahí. Mira, ya me está haciendo efecto eso de los talleres. Bueno, yo tengo una consulta porque en ese mismo correo electrónico que acabas de decir es que también recibimos las consultas, las preguntas, los intereses de los oyentes y nos dice una oyente o un oyente que no está muy identificado con el email, pero su pregunta es ¿importa el tamaño a la hora de hacer gozar a una mujer? Porque se habla de un montón de métodos de alargamiento del pene, de tal y de cual. ¿Qué pasa? ¿Afecta el tamaño? ¿Afecta el tamaño? ¿Luego podemos dejar la pregunta para el próximo día? ¿Si afecta el tamaño? Claro, porque nos queda poquito tiempo. La tenemos corta ya. Así que contestaremos a la pregunta el próximo día, es decir, mañana. A ver, mídanse un poco a ver si ustedes dan la talla o no y ya si en función de la respuesta del próximo día vemos si tienen que venir a la consulta o no. Entonces, buenas noches y hasta mañana. Felices sueños. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.